hola que haces el sábado yo voy a estar en un hotel estupendo en el hotel pez espada de torremolinos y te preguntarás y por qué porque soy escritor pero no un escritor cualquiera yo soy un escritor animado y además soy escritor de editorial anáfora y el día 2 de abril voy a estar con otros 14 compañeros escritores contándoos cosas que no os hacéis ni idea ni lo imagináis voy a estar con ellos y también contigo editorial anáfora ha creado un espacio en el que podemos estar juntos dibujos animados escritores y lectores no te parece maravilloso poder preguntarle en persona a tus escritores favoritos alguna cosa que nadie se le ha ocurrido preguntar antes ya me hubiera gustado a mí poderle preguntar a walt disney porque tengo esta pinta así que ya lo sabes no te lo pierdas el día 2 de abril en el hotel pez espada de torremolinos de 11 de la mañana a 8 de la tarde encuentro mercado literario editorial anáfora te espero no te lo ha ocurrido